En el año 1807, en Bremen, en Alemania, Heinrich Olbers descubre el asteroide Vesta, el segundo objeto con más masa del cinturón de asteroides y el tercero en tamaño, con un diámetro de unos 530 metros. Digo que es amorfo, más o menos tiene esta forma que les presentamos. Este es Vesta.